Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Fíjate acá, mira! ¡Pája las manitas! ¡Pája las manitas! ¡Pája las manitas! ¡Pája las manitas! ¡Así, mira! ¡Así! ¡Sí, papá! ¡Sí, también! ¡No quieres estar modoro! ¡Ven a estudiar a modoro! ¡Está puro grito! ¡Ándale acá! ¡Párate bien! ¡Párate bien! ¡Que te vean tus tías, mijo! ¡Mira que te vean tus tías! ¡Vamos allá con abuelito! ¡Vamos allá con tu abuelito! ¿Dónde está tú? ¡Acá, mira! ¡Dale un besito a tu abuelito! ¡Dale un besito a tu abuelito, papá! ¡Dale un besito a tu abuelito, papá! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito a tu abuelito! ¡¿Dale un besito a tu abuelito!? ¡Dale un besito a tu abuelito! ¿Dónde está el carro, papá? ¿Dónde está el carro, papá? ¿Sí? A ver. A ver, papá. ¿Dónde está el carro? A ver, por ahí. Déjame la cabeza. ¿La cámara puede? Está aquí. ¿Qué tómalo? ¿Qué tómalo? ¿Qué tómalo? ¿Qué tómalo? ¿Qué tómalo? ¿Dómalo? ¿Qué tómalo? ¿Qué tómalo? ¿Vale? ¿Dómalo? Dile, dile a nene que hora, mira, voltea a ti papá, mira, mira, dale un besito a ti ya, anda chulo. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Quién es? Mira, Edith, dile a ti ya que estás esperando una hermanita. Le dice pues, ¿dónde está la niña? Sí, corre y le agarra el estómago, el marrón aquí. ¿Dónde está el marrón en la casa? Chulo, ¿dónde está la niña? Empieza a buscar el marrón, es aquí. Chulo, ¿dónde está la niña papá? Eder, Eder, mira, Eder pues. Mira, 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 chulo, mira, fíjate, mira, mandale saludos a tu tía. Ove, dile que ya estás grande. Y a tu tía Normita, papá, mira. ¿Qué? Eder, pues, mándale saludos a la Yeli. ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah! Jajaja. Mírala. ¿Es tu tía? ¿Es tu madre? Mira pues Mira ma Dile a tu primo que le manden saludos a tu tía Norma Allá está tu tía Norma Mira mami Dulcita A ver décenme un abrazo con la niña A ver décenme un abrazo Mucha confianza Ireri A ver décenme un abrazo A ver décenme un abrazo A ver décenme un abrazo ¿Qué? ¿Dónde está la bochita? Eder si se enoja porque me agarran la pan Eder Eder para que ya Eder Papá Eder arrímate Allá hay aire que salga larga Allá hay las plantitas Llévate tu primo para allá Llévatelo para allá Ven Ven llévatelo acá Vamos a verlo acá Ándale papá Vente Vente acá Vente Aquí mira ven Parate allí mira Ven 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 Mira Mira cómo está una chamaca aquí Mira tú quiénes sean esos Fíjate A ver agárralo Ven Mira 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 está el tío mira Agárralo tú Llevas a la abuelita Llevas a la tu abuelita Llevas a la tu abuelita Está de malo, está de malo ¿Ves? Sí Sí Es nuestra plaza ¿Ves? 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 No está No está Es tu tía, papá Es tu tía, papá Es tu tía Es tu tía Es tu tía Y esa es tu prima ¿Qué que son? Sí ¿Dónde es tu prima, papá? ¿Sí? ¿Dónde está Ben, papá? Mira ¿Quién es? Mira, Ben, papá ¿Qué es? Si está Ben Dale un besito Dale un besito a Ben, papá Dale un besito Dale un besito Dale un besito a Ben ¿Quién? ¿Ya no está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está, allá los días en la mesa. ¿Qué es mi mejor? Búscalo. ¿No ha visto a Nene por ahí? ¿No lo conoces? No. Pedro cuando se casó Chedi, andaba Chedi tomando la película ahí en el baile. Y le decía a Pedro, porque él quería también salir. Dice, ten cuñado la tienda tú. Y que se la pone Pedro y clavan a papá. Y se vea el puro piso. De la pisa ahí. Ah, ella está peleando. Ah, está peleando. Ahorita te lo damos. Ahorita te lo damos. Ahorita te lo damos. Y ella se dejó donde está con ella, tía. ¿Dónde está? Con... con... Ahí. Ajá. Y ella se salió bien empañada. No. Sí. Pues ella ya no me gustó. En la foto de cuando salió del exágeno. Ay, se me ha empañado. Ajá. No sale, mi hija, sale top oscuro. No sale, ¿verdad? No sale, ¿verdad? Está top oscuro todo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el pasito? No. No. Ah, se vea. Mira, llévatelo para allá, para que te acuerdes de Gori. Era, era. No. 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 Gracias por ver el video.